Música Vamos a la física con el Dios Con la vida Vamos a la vida Vamos a la vida Nos vamos a la vida La vida Me estás Bajada de tu amor Me estás Bajada de tu amor Me estás Bajada de tu amor No es así En la vida, el rey que se vio a nuestro señal En la noche, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado En la vida, el rey que más se nos ha pasado Un saludo Mami chiquita, y te fuiste en el taxi de Luz Macaño Hasta que se hagan las bodas de su lado, y como dice Luz, ¿qué dice? ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!